El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Los saludamos desde la institución educativa Campo Valdés, hasta donde llegó JFK, cooperativa financiera, con su aporte para el desarrollo de procesos educativos. Ya regresamos. Con el eslogan, solos no podemos, juntos hacemos más, la institución educativa Campo Valdés encontró un aliado en JFK, cooperativa financiera, para el desarrollo de varios proyectos educativos. Con un sencillo y sentido acto, estudiantes, docentes y padres de familia agradecieron esta inversión. Recibimos de la cooperativa John F. Kennedy una donación de 100 millones de pesos que se destinó a la instalación de sonido completo para instituciones educativas, sillas para el aula de video, televisores interactivos de 70 pulgadas, material para el aula de matemáticas, pentominos, geoplanos, regletas, bloques lógicos. También una donación para el salón de preescolar con sillas y mesas para los chicos. Si no hubiera sido por la John F. Kennedy una donación de esas, hubiera sido muy complicado conseguirse 40 tiples, 40 bandolas, los escabeles, los atriles.